Buenas tardes, mi nombre es Dionielis García, matrícula 1-20-26-23 y le estaré hablando sobre las barreras de bioseguridad o protección por los miembros del equipo dental. Las barreras de bioseguridad son materiales que el personal de salud obtiene y hace uso de los mismos para ejercer su profesión en diferentes circunstancias. Estas barreras no evitan accidente, pero logran disminuir las consecuencias. Es por esto que el dentista, el asistente y los pacientes deben utilizarla. Entre las barreras de bioseguridad o protección podemos ver las siguientes. Protección del ambiente de trabajo, higiene en las manos, el uso de los guantes, uso de los anteojos, el uso de los gorros, la mascarilla, la bata y el calzado. A continuación les estaré hablando sobre el uso y la función de cada uno de estas. La mascarilla. La adecuada utilización de la mascarilla asegura su efectividad potencial y la correcta eliminación de cualquier tipo de riesgo. El uso correcto de la mascarilla es que antes de ponerte la mascarilla debes lavarte bien tus manos con desinfectante a base de agua y jabón o alcohol. Cubrirte bien la nariz y la boca con la máscara y asegurarte que no haya espacio entre la cara y la máscara. Evita tocar la mascarilla mientras la usas y de hacerlo desinfectate bien las manos a base de alcohol o agua y jabón. Cambia la mascarilla cuando sienta que esté húmeda y no reutilices porque es solo de un uso. Para quitarte la mascarilla debes quitártela por la parte de atrás y no tocar la parte delantera. Los anteojos tienen como objetivo proteger los ojos ante la presencia de cualquier producto irritante y salpicaduras con fluidos corporales. Antes de colocarse los anteojos deben tener las manos limpias. Los lentes deben colocarse antes de ponerte los guantes. Verificar que estén en perfectas condiciones y proceder a desinfectarlo después de usarlo. Los gorros se utilizan principalmente en los quirófanos con pacientes en estado crítico y aislamiento estricto. El gorro debe cubrir todo el pelo. En caso de tener el cabello largo deben recogerlo y luego cubrirlo con todo el gorro. Los guantes tienen como finalidad prevenir la transmisión de infecciones cruzadas a las manos del operador. Siendo esta una de las barreras mecánicas más eficaces. Los guantes se deben cambiar por cada paciente y el uso no debe de ceder un tiempo máximo de 45 minutos ya que estos presentan degastes. El calzado debe ser cómodo, cerrado y de corte alto. No debe tener ninguna parte del pie expuesta al medio ambiente. Y además debe ser un calzado de uso único. Es decir que debe de ser usado dentro de las instalaciones del trabajo. La bata debemos sostenerla a la altura del cuello y dejarla caer hacia abajo. Ajustarla en los hombros y atarla en la cintura y el cuello. Entre las nuevas medidas que están tomando los odontólogos en las clínicas dentales luego del coronavirus, podemos ver la desinfección del ambiente. En las citas se recomienda tener un control exhaustivo y cumplir con el horario estipulado para evitar aglomeraciones en la sala de espera. No acudir acompañado salvo a que sea menor de edad o cuando la emergencia lo amerita. Si el paciente llega antes de la cita, debe esperar afuera o dentro de su vehículo. En el área de recepción, deben tratar de tener la menor cantidad de cosas en el escritorio, como por ejemplo, fordes y papeles. Estos deben estar en un cajón cerrado. Para disminuir la contaminación del personal y facilitar la limpieza. En la sala de espera, deberán respetar la distancia. Cuando el paciente ingrese al consultorio, deberá ingresar con la mascarilla puesta y la puerta deberá permanecer cerrada. Para evitar la difusión viral mientras estén haciendo los tratamientos. Y se le volverá a pedir al paciente que se desinfecte con gel hidroalcohólico al 70% antes de sentarse en el sillón y no tocar nada. Esta es mi exposición sobre el uso, la función y las nuevas medidas de las barreras de bioseguridad o protección en el equipo dental. Gracias, espero que les haya gustado.